Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo te voy a estar hablando del café. ¿Es esta bebida buena o mala para la salud? El café es sin duda una de las bebidas más consumidas y lo cierto es que hay muchas opiniones al respecto, hay muchos estudios que se han hecho y en este vídeo te voy a estar comentando algunos de los beneficios y desventajas de consumir café y al final del vídeo te voy a contar mis razones personales de por qué yo he decidido consumir café ocasionalmente aunque sigo una dieta muy limpia basada en frutas y verduras. Muchos de vosotros me habéis estado preguntando sobre este tema y la verdad es que hay multitud de opiniones al respecto. El café tiene beneficios pero también tiene algunos riesgos especialmente cuando se consume en exceso. ¿Cuáles son los beneficios? El beneficio más notable sin duda es que tiene muchísimos antioxidantes. Lo que sucede es que hoy en día estamos completamente expuestos a un montón de toxinas y cuando consumimos café esto puede ser una buena forma de lidiar con ellas y además también se dice que retrasa el envejecimiento prematuro. También hay ciertos estudios que sostienen que tomar café a diario puede ayudarte a mejorar la función cerebral, mejorar la circulación, aumentar tu presión y además también promueve la producción de algunas hormonas que te van a hacer sentir más feliz en general. Por otro lado también se dice que el café tiene un efecto muy protector en el hígado y puede ayudar a combatir o evitar algunos tipos de cáncer como por ejemplo el cáncer de hígado o el cáncer colorectal. Y algunos estudios también sostienen que tomar café a diario puede evitar que tú sufras un ataque cardíaco. También se ha demostrado que esta bebida puede ayudar a evitar el riesgo de enfermedades degenerativas como por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer e incluso puede ayudarte a tener un estado de alerta y además evitar la depresión. Algunas otras fuentes también nos dicen que es bueno para perder peso, que acelera el metabolismo y hace que quememos más calorías. En cuanto al aspecto nutricional del café, esta bebida es muy rica en vitaminas del grupo B, también contiene mucho potasio, contiene manganeso y magnesio y por supuesto los antioxidantes que te he comentado al principio del vídeo. Bueno, ¿y cuáles son los riesgos de tomar café? Lo cierto es que hay ciertos problemas de salud, ciertas desventajas que se asocian con el consumo de café especialmente cuando se toma a diario. El principal de ellos es que contiene muchísima cafeína y la cafeína puede producir que tengas un comportamiento adictivo hacia el café. El segundo problema más común con tomar café es que sobreestimula las glándulas adrenales. Lo que esto significa es que nosotros tenemos unas glándulas adrenales que están junto con los riñones, que son muy pequeñitas y estas glándulas se encargan de regular nuestros niveles de energía. Lo que sucede cuando nosotros tomamos café es que nuestro cuerpo manda una señal al cerebro, a una glándula del cerebro que regula todo nuestro sistema endocrino y lo que hace esta glándula es que las glándulas adrenales produzcan más adrenalina. Y esto obviamente es terrible si tú sufres de fatiga adrenal o también puede ser muy malo. Hay algunas fuentes que dicen que es muy malo para tus hormonas y para tu fertilidad y que además estimula la producción de insulina. Es una hormona que hace que tú acumules grasa a largo plazo. Otros de los efectos negativos del café que deberías saber son dolores de cabeza, falta de apetito, insomnio, irritabilidad y en general si tú tienes problemas con el metabolismo, con la tiroides, con las glándulas adrenales o sufres de alguna enfermedad que sea una enfermedad autoinmune, no es recomendable para nada que consumas café. También se dice que esta bebida puede ser extremadamente dañina para las mujeres embarazadas y si tú tomas café deberías tener en cuenta que uno de los mayores problemas con esta bebida es que es una de las plantas que más carga tóxica de pesticidas tiene. Es una de las plantas más tratadas con pesticidas en todo el mundo así que si escoges tomarlo, deberías tomarlo que fuera orgánico de preferencia. En conclusión, el cuerpo humano no está hecho para rendir solo con estimulantes. Necesitamos comer alimentos reales y si tú estás intentando camuflar la fatiga bebiendo café no es una buena idea para nada. Y ahora vamos a la segunda parte del vídeo donde te voy a explicar algunas de las razones por las cuales yo he decidido incorporar esta bebida de forma ocasional a mi estilo de vida. Lo cierto es que en estos últimos años que he estado siguiendo una alimentación crudivegana me he dado perfectamente cuenta de que el crudiveganismo tiende a rechazar muchísimo algunas de las prácticas que nuestra sociedad realiza a diario como por ejemplo beber café o incluso tomar medicamentos ir al médico y comer carne por supuesto si bien no estoy de acuerdo con la mayoría de estas prácticas creo que hay utilidad y creo que hay valor en muchas de ellas y no solo porque tú sigas un estilo de vida crudivegano porque sigas una alimentación diferente esto no significa que debas rechazar todas las prácticas comunes que nuestra sociedad realiza porque algunas de ellas te pueden ser útiles en algún momento de tu vida mi perspectiva personal es no te apegues a una identidad no te apegues a una forma de comer o a una idea en concreto en estos años aprendí a tomar lo que me funcionaba de un cierto estilo de vida como es el crudiveganismo y dejar ir aquello que no me funcionaba no me servía entonces esa es mi perspectiva personal simplemente adopta las cosas que te funcionen de cierto estilo de vida y crea tu propia filosofía la segunda razón por la cual yo decido tomar café es porque personalmente creo que el balance es la clave de todo siempre que tú vayas a ser muy extremista ya sea con tus hábitos alimenticios o con cierta práctica siempre que intentes llevarlo al extremo esto va a hacer que sea insostenible a largo plazo personalmente creo que esto de tomar o no tomar café es algo muy personal en mi caso particular me beneficia porque me ayuda a regular mi presión arterial que es muy baja la mayoría del tiempo me ayuda a mejorar mi circulación por otro lado yo soy una persona que no suele levantarse con apetito ninguno por la mañana no soy ese tipo de personas que se beben un gran batido de fruta o se comen un gran desayuno cuando nada más se levantan y creo que tomar café es una buena alternativa para obtener un extra de energía sin tener que gastar tiempo en comer yo sé que muchas personas van a ver esto como si necesitas confiar en estimulantes para que te den energía en la mañana esto significa que no estás consumiendo suficientes calorías deberías comer más carbohidratos deberías comer más fruta yo personalmente no creo en esto yo creo en escuchar a tu cuerpo y comer intuitivamente y mi opinión personal mi conclusión es que si tú eres una persona saludable que no tiene ninguna enfermedad de las que he mencionado anteriormente probablemente no debes preocuparte por beber café todas las mañanas y lo más probable también es que te vayas a beneficiar del consumo de esta bebida diariamente en moderación si tú tomas café debes saber el café es malo para la salud si tomas demasiado de él va a dañar tu salud pero la verdad es que cualquier práctica cualquier alimento puede ser perjudicial para la salud si consumes o si realizas esa práctica en exceso en esta vida podemos excedernos en todo incluso algo tan inofensivo y tan beneficioso para la salud como es consumir fruta puede dañarte si lo haces en exceso y esa es mi perspectiva personal por favor si has visto el vídeo no olvides dejarme abajo un comentario con tu experiencia si tú consumes esta bebida a diario si crees que es beneficiosa si crees que es perjudicial me encantaría saber tu opinión como siempre no olvides dejarme un like si la información te ha resultado útil te deseo que tengas un feliz día suscríbete aquí abajo para ver más recetas o vídeos como este nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!